Si estás aquí, es porque quieres conocer España. ¿A quién le gusta comer coños? ¿A quién le gusta? Vamos a comenzar por la Comunidad de Madrid. Justo al norte de Madrid está la Comunidad de Castilla y León. Al sur está Castilla-La Mancha. En el norte peninsular está Galicia. UBIS. Asturias. Ay, señora vaca, me temo que no, 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 no. Cantabria. El País Vasco. Navarra. ¿De qué lado estás? Opus Dei. O... La Rioja. Aragón. Cataluña. Las Islas Baleares. La Comunidad Valenciana. No, 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 no. Wait, 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 wait. Wait, 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 wait. Welcome to San Andreas. I'm CJ from Grove Street. Landed the heinous gangbangers in cold heat. And Los Santos neighbors get no sleep. Beefing with anybody competing, even police. La región de Murcia. Andalucía. Extremadura. La Comunidad Autónoma de Canarias Y para terminar nos quedan Ceuta y Meli